Hoy vamos a estar hablando sobre 5 cláusulas mínimas que debe tener todo contrato de influencer. Así que si tú eres una compañía, una marca que vas a contratar los servicios de una persona que va a publicar en las redes sociales algún contenido en beneficio tuyo, este episodio es para ti. Cada vez es más común que los influencers están creando contenido, creando publicaciones en beneficio de productos o servicios de distintas marcas y ahora parece que todo el mundo quiere ser influencer. Pero hay una cosa aquí bien importante que tú como marca debes saber y es que tienes que protegerte de estas personas. Si no estoy diciéndolo de una forma maligna, no, todo lo contrario, es que como hay tanto, ahora tenemos que tener más control sobre las cosas que se dicen y no se dicen porque la expresión de un influencer pudiera afectar tu negocio de una manera bien seria. Por eso quiero compartir contigo algunos tips para que tú puedas tener esto en una relación contractual por escrito y poder minimizar los riesgos. Número 1. ¿Qué tipo de campaña vamos a hacer? ¿Por qué rayos tú quieres tener un influencer? Eso es lo primero que tienes que pensar. ¿Tú quieres tener más awareness? ¿Tú quieres tener algún tipo de conversión? ¿Tú quieres generar leads? ¿Tú quieres interacción con tu contenido? ¿Qué tú quieres? Eso es algo que tienes que estar como parte del norte de acuerdo que vas a tener con este influencer porque de ahí es que van a salir las métricas que se van a utilizar para medir el desempeño de esta persona y su cumplimiento con tu relación contractual. Número 2. ¿Qué tipo de publicaciones se van a estar trabajando? Una pregunta que uno se puede hacer es, ok, ¿la publicación la determina el influencer o la determino yo como marca? ¿Qué cosas puede decir? ¿Qué cosas no puede decir? ¿Qué garantías o representaciones me hace esa persona a la hora de crear contenido? ¿Ese contenido es original? ¿Ese contenido se está copiando de otro lugar? ¿Me lo está rehusando de quizás una campaña anterior y no quiere hacer el trabajo? ¿Cuánto es el presupuesto que yo le voy a estar dando si alguno? ¿Cuáles son las reglas con las que tiene que cumplir respecto al uso de mi marca? No puedo utilizar la marca como le da la gana, en el color que le da la gana. Hay unas guías de branding que debes tener y compartirlas con el influencer. Al igual que este influencer te tiene que representar que va a cumplir con las guías de divulgación de la Federal Trade Commission y con las reglamentaciones aplicables del Departamento de Asuntos del Consumidor, el Dago. Número 3. ¿Quién es el dueño o la dueña de las publicaciones que se crean? El influencer, obviamente. No necesariamente. No necesariamente. Si el influencer o la influencer está con un videógrafo, con un fotógrafo, ¿sabes lo que va a pasar? Que las personas que están creando el contenido en conjunto son dueñas por partes iguales. ¿No significa que Christopher y yo, si hubiese un contrato que estuviese por encima de nosotros, seríamos podueños de esta obra y a lo mejor yo vengo y la vendo para adelante y la persona que la compró no sabía que yo no tenía un acuerdo con Christopher por escrito de que iba a pasar con esta obra? Esas cosas pasan todos los días. Por lo tanto, el influencer te tiene que representar por escrito que esa obra que te va a entregar, esa publicación, es completamente de ella, que es 100% de ella. Y en ese momento es que usted va a negociar si se va a hacer una transferencia a la propiedad. Eso significa que la persona te va a dar los posts y te dice, toma, esto es tuyo, haz con esto lo que tú quieras. O si te dice, oye, te voy a dar permiso para que utilices mis posts, o yo voy a dejar los posts en mi plataforma, no en la tuya. ¿Y cuál va a ser la dinámica? ¿Hay permiso? ¿Quién es dueño? ¿Hasta qué punto se puede utilizar? ¿Puedo coger ese post, sacar a la influencer de ahí con un diseñador gráfico y ponerla en un billboard? ¿Puedo hacer eso? No lo puedo hacer. ¿Puedo coger esa foto y revenderla para adelante cuantas veces yo quiera? Todas esas son cosas que tienen que estar por escrito y si tuvieses un contrato bien hecho, va a ser más sencillo de lo que tú piensas. No hay que tener 10 páginas para esto, pero como mínimo debe estar por escrito cuál va a ser la relación respecto a los derechos propietarios sobre las publicaciones que se van a estar creando. Número 4. El uso de la imagen de esta influencer. ¿Qué cosas tú puedes hacer con la imagen de esta persona? ¿Qué cosas tú puedes decir de ella? Ella tiene a lo mejor un media kit que te envió y te dijo lo único que tú puedes decir es lo que aparece aquí, o tú puedes decir cualquier cosa que tú sepas de ella. Todo esto va a ser parte esencial de esa relación contractual porque hay que establecer el término. ¿Cuánto tiempo tú vas a tener permiso para utilizar esa imagen? Porque ella, si lo está haciendo bien, es un negocio rentable y va a querer entrar en relaciones contractuales más adelante o renovar la relación contigo y eso tiene que estar por escrito también. Y número 5. El que nadie quiera hablar. El pago. ¿Cómo se le va a pagar a esta influencer? Y ojo, el secretario de Hacienda tiene hasta un hashtag de eso tributa o un handle, una cosa como esa en Twitter. Está hablando de que los intercambios que se hacen a las influencers tributan. Eso quiere decir que si tú tienes una propiedad, si tú tienes un restaurante, un hotel, cualquier tipo de negocio que tú tengas y tú le das a la influencer acceso a tu producto o servicio sin pagar, sin remuneración, le das acceso. Eso se llama intercambio. ¿Sabes lo que va a pasar? Que el valor de eso que tú estás dando acceso representará en dinero un ingreso para esa influencer y para ti como un pago que tú estás haciendo en beneficio de otra persona. Aparte de todas las responsabilidades de 480 y otras cosas que pudieran ocurrir con eso, tienes que saber que el pago es una obligación material de muchos contratos y por lo tanto debe estar bien claro cuándo se va a pagar, cómo se va a pagar, a través de qué medio, cuándo te entreguen las obras, después que te entreguen las obras, qué serían las publicaciones, qué va a pasar si no se paga. Todas estas cosas deben estar por escrito y establecer también que las responsabilidades contributivas las van a llevar a cabo las marcas las suyas y el influencer las suyas. Tú no quieres responder por una obligación de esta persona si esa persona no se compromete contigo a cumplirla ella misma. Por lo tanto, estas cosas tú las puedes resolver con un contrato por escrito. Si necesitas entrar en una relación o quieres entrar en una relación contractual con un influencer, asegúrate de incluir estos 5 elementos y otros más como parte de esa relación contractual. ¿Por qué? Porque puede atacar la cosa que no se va a limitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!